¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Máxima mano va Maxi! ¡Gol! ¡Señor Puzdero! ¡Gafiela Rodríguez! ¡Gol! No hay un partido más importante que otro si puede ser que cuando uno a veces o haya convertido un gol era muy especial o que después de un partido contra Rafaela que nos veía ya a muy poco de lograr el sueño de salir campeón fue muy importante pero nosotros cada partido era algo era algo distinto El partido que más recuerdo fue contra el Rives un partido que significaba mucho para nosotros tanto en la tabla como en lo que venía fue local yo un corte estaba en la tribuna y nada ver el gol de Nacho fue algo increíble y creo que ahí nos dimos cuenta que estábamos para hacer grandes cosas un partido que nos dio el empujón para pelear por el campeonato o mejor dicho para ser protagonistas y para ser candidatos y fue un partido en el cual pasó de todo en el cual habíamos empezado jugando muy bien ellos iban un hombre menos íbamos ganando 2 a 0 después se empareja el partido el que más recuerdo es el de Racing terminamos ganando 4 a 3 yo creo que por los motivos que fue el partido y por cómo terminamos ganando fue un partido que pasó por tuvo muchos momentos ese partido y bueno, terminan siendo partidos de campeonato Trastavilla, Virginia atención que le va a quedar a Cámpora va a Cámpora ¡Tapó a Guzmán! ¡Tremenda! ¡Tapó a Guzmán! El partido por ahí que más recuerdo fue el partido con Racing por cómo se dio todo y creo que después de ese partido como que creo que hubo un antes y un después pocas veces recuerdo de debilitar tanto un gol o cómo se sintió en el estadio creo que eso fue impresionante en los festejos del gol cómo vibraba el corozo el césped cómo se sentía en pleno festejo lo que estábamos viviendo ahí en ese momento ¡Gol! 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 Tenió el puntero una fiel a Rodríguez ¡Mano a mano! ¡Palo izquierdo de Sáhara! ¡4 a 3! Vio que podía pasar cualquier cosa ¡Palo izquierdo de Sáhara! ¡Palo izquierdo de Sáhara! ¡Palo izquierdo de Sáhara! ¡Palo izquierdo de Sáhara!